Hoy a las 10 y 20 Sabes que mi corazón aún es de Yolanda, ¿no? ¿Y si quisiera robármelo para mí? Pero Mundo no será el único sorprendido Y Franz tomará una decisión definitiva Señor Franz, dijeron que usted compró chatarra vieja para meter al horno ¡Por eso explotó! ¡Es un asesino! ¡Asesino! Yo, Amelia y Perla, vamos con ustedes al Himalaya Preciosa Perla Hoy a las 10 y 20 por ATV ¡Gracias!